Música Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre los Latin Grammys, sobre los Grammys latinos. Y es que está aquí en Ecuador el maestro Iván Castro, él es miembro votante de los Grammys latinos y obviamente teníamos que traerlos acá al set del canal de la Universidad Católica. Iván, qué honor tenerte aquí. Estuviste antes conversando, pero siempre es maravilloso poder aprender de ti. Muchas gracias Karina, muchas gracias a Mesa de Análisis por la invitación. Y sí, soy un ecuatoriano que ha logrado poner el nombre de nuestro país bien arriba. Me siento orgulloso de representarlos y también de ayudar. Esta vez vengo a comunicar y ayudar un poquito más, a dar más información de cómo un artista ecuatoriano, un productor ecuatoriano puede llegar a ese nivel. Claro, y yo puedo dar fe a esto, para dar fe de esto tengo que decir que son siquiera 30 años, creo que nos conocemos. Claro que no parecemos ni de 35. O sea, hace 35 años. Más o menudo, sí. Ahora, qué hermoso, por un lado, pues tú eres un músico increíble, con una línea genética, pues tu papá, el maestro del ARPA, también, y tus hermanos. Pero qué lindo, como dices tú, poder llevar esta imagen de Ecuador musical ante el mundo y ser parte de algo que es tan significativo para el mundo entero, como son los Grammys. Así es. Ahora, el nombre de Grammy, ¿de dónde sale? Grammy, no sé si recuerdan los tocadiscos, cuando tocaban los discos grandes, ¿no? El aparatito que tenía el cono así, con la aguja grande. Ah, los gramófonos. Los gramófonos, entonces de ahí se deriva Grammy. Ah, perfecto. Entonces, los premios Grammy se vienen haciendo desde hace muchos años atrás, entonces el símbolo de eso es ese tocadiscos, o sea, desde ahí arrancamos hasta la actual, porque estamos ya digitalmente grabando. Y tú eres miembro de los Latin Grammys, ¿desde hace cuánto? Bueno, de los gratis Grammys ya reconocidos a partir del 2015, de hecho, sin querer un día estaba llegando a mi estudio y me llegó el papelito este, dice, gracias por ser parte de los Grammys. En ese entonces ya tenía cinco años de miembro, entonces ya viene el 2020, ya va a tener diez y así sucesivamente, ¿no? Claro, acá está una fotocopia de esto que normalmente es con letras doradas y con el símbolo de los Latin Grammys dorados. Ahora, hay Grammys, digamos, de todos los idiomas, que son los Grammys internacionales, pero específicamente hay también los Grammys latinos. ¿Eso es para qué idiomas nomás? ¿Es solo español o...? A ver, te voy a explicar. Bueno, digamos que el Grammy principal era el Grammy americano, pero al transcurrir de los años, pues la cultura latina fue, y los latinos fueron llegando más a Estados Unidos, la cultura musical latina fue creciendo. Entonces, el Grammy americano se vio en la necesidad de crear la división que es Grammy latino, porque allá llegó la competencia a ser tan grande que el Grammy americano ya no lo podía manejar. Imagínate. Entonces, pasa hacia el Grammy latino. El Grammy latino desde el año 90 empieza a crear todo esto. Perdón, no 90, desde el año 2001. 2001. Ya, comienza a crear el Grammy latino. Entonces, de ahí ya ha venido funcionando de esta forma. Y es para español y para portugués. Para español y portugués, básicamente, que son las lenguas latinas. Ahora, este año, como todos los años, los Grammy latinos escogen una persona que se llama la persona del año. Y tú nos tienes la información de quién es la persona del año. Bueno, sí, cada año, cada año, desde que se han venido transcurriendo los Grammy, como tú dices, hay personas del año. Este año van a elegir a Juanes. Ajá, Juanes, colombiano. El colombiano Juanes de Medellín, Colombia, una ciudad muy linda. Y digo, no solo esto es, no le dan el premio solo por ser artista, sino que él también ha creado, con su talento, ha hecho fundaciones. O sea, en la parte humana, él ha aportado. Ha creado sus escuelas de música, otras cosas más, ayudado a la comunidad de él y del mundo. Sí, estaba leyendo algo que me enviaste, que era secretito, secretito, hasta que lo tuviéramos en pantalla acá, a Iván Castro. Por ejemplo, de que Juanes tiene una fundación que se llama Mi Sangre, que ha impactado positivamente a 1.5 millones de personas en 123 municipios de Colombia. Me consta, yo he ido a Medellín, él ha formado, digo, esta fundación, entonces había los niños que estaban en la calle, desamparados, drogas, todo el problema humano que existe en toda. Pero en especial, en esa parte de Medellín, entonces él ha logrado rescatar eso. Niños que han estado en eso, ya pasaron a ser músicos, ya cambió su vida. Entonces, qué bueno, qué bueno que él también, aparte de ser su parte artística, tiene su parte humana. Claro, y qué bueno que los Latin Grammys no solamente se fijen en alguien que canta bien y vende bastantes discos, sino que para ser persona del año, casi como que están buscando que alguien dé algo de sí a la humanidad. Así es, así es, correcta, eso es lo que tú me acabas de decir, es muy cierto. Ahora, en cuanto a qué más hace la fundación de los Latin Grammys, ¿hay algún tipo de apoyo para aprender música o para aprender técnicas, no sé, de grabación tal vez o algo? Bueno, hay becas que se llaman para estudiantes, se da becas a estudiantes, se premia a escuelas, se premia a profesores, que esa es la parte que mucha gente desconoce. Entonces, si alguien conoce a un maestro, por ejemplo, que ha venido ayudando a una comunidad, a una comunidad de niños en cierta área, por ejemplo, donde no tienen la facilidad de pagar un maestro de música, ese maestro viene aportando y viene teniendo resultados, entonces, lo puedes, le digo, lo puedes mencionar y ese maestro puede también llegar a ganarse un Grammy sin necesidad de ser artista, se le dan su reconocimiento. Sabes que eso es bastante importante, bueno, en el caso tuyo, tú has estado ayudando y produciendo música para artistas, artistas desde, yo me acuerdo, y yo me acuerdo desde hace bastante, estamos hablando de que facilita mente tres décadas y media, y a veces se reconoce al artista porque canta, porque sale en televisión, todo el mundo lo aplaude, todo el mundo quiere tomarse las fotos, pero hay todo un engranaje, entre eso es lo de la producción, que está atrás de ese artista. Qué bueno que tocas ese punto, Karina, porque nosotros los productores, los que digamos armamos la canción, porque a nosotros nos entregan una canción desnuda, así te voy a hablar, desnuda, no tiene ropa, nosotros la comenzamos a vestir, a adornar, hasta que le damos ese toque bonito, ese toque elegante, como quiera ponerlo, o alegre, o tropical, o qué, entonces, armamos toda la canción, pues una vez que está armada, viene el cantante y le pone su parte, pero si nosotros no la vestimos, no puede salir desnuda la canción, pongámosla así, entonces, vienen los medios, hacen la entrevista al artista, y muchas veces el artista se olvida quién fue el productor, o simplemente no lo nombra, o sea, nosotros somos los que estamos detrás del telón, detrás de cámara. Pero los Grammys, tanto los internacionales en música inglés, como los Grammys latinos, sí se fijan en eso. Exactamente, esa es la razón por qué existe el Grammys, la premiación de los Grammys no es tanto por la venta que haya tenido. Interesantísimo. Iván, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir conversando más a fondo en todo lo que hace la fundación de los Grammys latinos. No se vaya muy lejos, esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura, y ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre los Grammys latinos con nuestro invitado, el productor musical, Iván Castro. Iván, justo estábamos hablando de que hay diferentes maneras de apoyar, o sea, hay diferentes categorías, más o menos, ¿cuántas categorías hay? Sí, en los Grammys latinos aproximadamente son 45 categorías, a veces aumenta, a veces se va, dependiendo la cantidad de participantes. Es por los géneros, las categorías son los géneros de música, en el género, por decir algo, en el género del rock viene el rock español, rock pop, rock urbano, etcétera, etcétera. El reggaetón que es nuevo viene el reggaetón urbano, etcétera, entonces se dividen. Ya, y también hay, dependiendo al mejor productor, al mejor, ¿qué más hay? Compositor. Sí, los Grammys premian mucho, y es importante, premian por ejemplo la parte de la producción musical, ¿quién es el productor musical? ¿Quién es el ingeniero de grabación? ¿El ingeniero de mezcla? ¿El ingeniero de masterización? ¿Quién hizo el diseño gráfico? En el caso que hay un día, o sea, todos entran ahí. O sea, que no necesariamente tienes que ser músico, porque resulta que tú eres el mejor diseñador de un álbum, y terminas ganando un Grammy por diseño de ese álbum. Es que toda una producción es un equipo, entonces eso es lo bonito de los Grammys, que se premia a todo el equipo que ha trabajado, y no solo a una persona, porque vendió un millón de discos. No es importante, te digo, aclaro, no es cuántas copias o cuántas bajadas de la canción ha tenido, aquí lo importante es la calidad del producto, o sea, es muy importante tener un producto de calidad que compita. Interesantísimo. Ahora, nosotros en Ecuador tenemos gente de altísima calidad, que a veces decimos, este debería estar en algún lado, en Hollywood, en París, qué sé yo, pero que quisieran salir y a las finales no tienen ni idea cómo llegar. ¿Cómo puede llegar nuestro músico ecuatoriano, nuestro productor ecuatoriano, a ser parte de los Latin Grammys? Bueno, para eso estoy aquí, para ayudar, para eso fui yo, salí del país, para tratar de tener la información y ayudar a la comunidad mía, a mis ecuatorianos. Para poder llegar a competir, vamos a ponerlo así, dentro de como cantante, producción, grabación, hay que tener un producto de calidad que compita con la parte de afuera, con lo que se pueda exportar, no solamente tener un producto local, nacional, porque eso no va a funcionar, y se lo estoy diciendo bien honestamente. O sea, desde el mismo momento en que comienzas a hacer una música, la letra tiene que ser casi que universal, que la escuche alguien en donde sea y la sienta como para sí, y no necesariamente algo que sea tan localista, ¿te refieres a eso? Exactamente, en la letra. En cuanto a letra. En la parte de producción también. Ahí es cuando yo digo, ok, ¿qué tipo de arreglos tiene? ¿Cómo se grabó? ¿Qué tan bien grabado está? ¿Qué tan bien mezclado está? ¿Qué tan bien masterizado está? Entonces, todo eso, es un conjunto de cosas que tienen que estar bien hechas para poder competir. Ahora, la competencia afuera es fuerte. Es fuerte. Pero no imposible, no imposible. O sea, yo sí animo a los productores, a los cantantes de acá, que hagan algo bonito, que piensen hacia afuera, no solamente local. Entonces, se puede hacer. Y eso implica también en que a veces tenemos que dejar de lado el que si alguien nos cae bien o lo queremos mucho. Porque cuando te estamos hablando de que tiene que ser un producto excelente, entonces estamos hablando que el percusionista tiene que ser excelente, el requintista excelente, el guitarrista excelente, el cantante excelente, el sonidista excelente, el que grabe el video excelente, y todo tiene que ser excelente. Y a veces tenemos que dejar los sentimientos de lado y obligar a que la persona que está con nosotros busque la excelencia. Busque, sí, trate de hacer lo mejor que se pueda. A veces te digo, voy a hablar musicalmente, me voy a cambiar. O sea, musicalmente no necesariamente tiene que ser un virtuoso de la guitarra, un virtuoso del piano. Muchas veces las canciones sencillas requieren poquitas notas. Es la forma como los... Despacito. De mi amiga Erika Ender. Son canciones fáciles. Pero fíjate. Ya se te quedó. Y se te quedó. Te impactó. Entonces, de eso se trata. ¿Hay una página web para los Grammys? Oh, sí, sí, ellos tienen la página. www.latingrammy.com Ahí pueden informarse todos, ahí le van a decir cómo hacerse miembro. Ahora, si no quiere hacerse miembro, entonces yo sí le sugiero que trabaje con alguien que ya está dentro de la academia. Me voy a poner mi ejemplo. Si trabaja conmigo, entonces yo produzco el material o hago de productor, o hago de ingeniero, o hago de masterizador, ¿entiendes? Entonces, tengo la opción de ese material, submitirlo para que entre a participar. Claro, porque ya sabes más o menos lo que está buscando la persona desde el lado del votante. Exacto, exacto, así viene a ser. Qué interesante. Ahora, hablando nuevamente de, por ejemplo, las personas que ganan año a año, digamos, la persona del año, creo que le dicen. No, ese es el personaje del año. El personaje del año. Hay unas personas, pero altísimas en los años anteriores. Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, así creo que se dice. Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, José José, Maná, Ricky Martin, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Jean Manuel Serrat, Shakira, Caetano Veloso y este año Juanes. Entonces, la competencia es dura. Sí, ellos son personajes que han tenido trayectoria fuerte, que han comenzado de cero, famosos y han ayudado a la comunidad. Lo interesante es que dices famosos, claro, porque vemos famosos, alguien que brilla en el mundo entero, que lo conoce en el mundo entero. Y te veo acá, Iván, y recuerdo que quién era, 50 Cent, que estuvo contigo, uno de los primeros que hacía tal vez rap o alguien. Ay, te estoy hablando hace años, de años, de años. Eso fue, a ver, 2005, 2004, no me acuerdo bien, pero es un rapero, así que empezó en, ah, no, 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 Pitbull, ya me acordé. Pitbull, Pitbull, este. Vivía en Los Ángeles y llegaba a mi estudio a hacer sus demos, sus cositas para otros. Claro, y es que gente como tú puede ver que esto tiene valor. Una amiga mía, periodista, que estuvo cubriendo Viña del Mar hace mucho, mucho, mucho tiempo, me dijo, y había una señora con unos cassettes que llevaba a la hija por todos lados, a decir, por favor, escuchen a mi hija. Le regalaron un cassette, mi amiga botó el cassette por ahí, ya no lo encuentra nunca. Esa niña era Shakira, pero solamente personas que están en música pueden darse cuenta del valor de estos futuros genios y monstruos musicales. Iván, es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, ustedes que están en sus casas o sus trabajos pueden enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o puede enviarnos a nuestras redes sociales un mensajito vía Instagram, Facebook, Twitter. Ya regresamos, no se vaya muy lejos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre los Grammys latinos. Está aquí el maestro y productor Iván Castro. Iván, supongamos que alguien por ahí tiene una canción lindísima que la grabó y que opina que suena lindísimo. ¿Cómo participa? Ok, ¿cómo hace para someter esa canción a que la consideren? Lo que te voy a decir primero son fechas tentativas, son las fechas de siempre. Generalmente, vamos a suponer que el artista hizo la producción, terminó de grabar en el mes de julio o junio. Entonces, y hace su lanzamiento, ahora es lanzamiento digital, entonces la canción sale a la venta en las plataformas digitales. Por ejemplo, vamos a suponer que sacó del primero de junio hasta el 31 de marzo, ¿no? Hay esa fecha. Para que pueda participar en el siguiente Grammy, las producciones tienen que haber salido a la venta del primero de junio hasta marzo, 30. Es tentativo, puede ser por ejemplo del 25 de junio. La academia cambia sus fechas siempre, pero aproximadamente son esas fechas. Más o menos por ahí estamos hablando. Entonces, si él sacó, vamos a suponer que sacó un álbum o sacó tres sencillos, entonces eso entra a participar el siguiente año. Ya. ¿Ves? Entonces hay un límite para que pueda participar en los Grammy, en las fechas. Entonces, primero que tienes un cierto periodo de tiempo en que sacas para poderlo participar y después tienes que decirles, hey, quiero que participen en esta canción, porque no es que los de Latin Grammy están viendo que sale en el mundo, sino que tú tienes que decir, tengo esta canción que la saqué entre, por ejemplo, junio y marzo y quiero someterla para ver si ustedes opinan que sería acreedor a un Grammy o no. Bueno, para someterla es importante o ser miembro de la academia o haber trabajado con alguien que sea miembro de la academia. En el caso mío, por ejemplo, o yo trabajo de ingeniero, de productor o de masterizador, si trabajo conmigo yo tengo la opción de enviar ese material. No necesariamente el artista tiene que haberse hecho miembro, si no tiene la opción de hacerlo, entonces tiene dos opciones, o se hace miembro o trabaja con alguien que haya estado ahí y se envía, se submite al material. ¿Y cuándo se escoge, por ejemplo, en el caso de Juanes que han escogido para el 2019 la persona del año, el personaje del año, o cuándo se escoge más o menos quiénes van a estar premiados? Cuando se eligen los, a ver, son dos cosas diferentes. El personaje del año lo hace la mesa directiva interna de Grammy, ellos son los que deciden esa parte, nosotros los miembros votantes no, nosotros nada tenemos que ver con eso. Cuando uno submite el material, entonces viene, empieza a, se empieza a elegir los materiales de a partir del mes de mayo hasta aproximadamente agosto. Ya. Entonces a nosotros los miembros votantes nos llega un correo y dice, ya tenemos la selección de temas. Ok. Y vienen miles. Imagínate. Miles. Y tú tienes que más o menos escucharlos y decidir. Claro, ellos nos dan unos enlaces y dice, por decirte algo, categoría cumbia. Entonces ahí aparecieron, este cantante con tres cumbias, entonces ahí son miles. Solo hablo de una categoría y después te rogo español, esto, 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 esto. Entonces, si uno es un miembro votante consciente, tienes que escuchar. Tienes que escucharlos todos y decir, bueno, esto se merece. Y de ahí viene la fiesta, la gala, el vestido largo y todo lo demás. Todavía no. No, no, espérate. A ver, entonces, ¿qué pasa? Estamos primero ya en la elección de temas. Ya. Faceta uno. Faceta dos ahora viene, una vez que nosotros los miembros votamos, enviamos. Bueno, esto nos parece que podrían estar nominados. Ya. Entonces ya ellos hacen la tabulación allá. Ahí recién viene la segunda parte. Ah, estos son los nominados. Y de ahí tienes que volver a escoger. Y de esos nominados otra vez hay que volver a votar. Ajá. Y al final nosotros ya no sabemos quiénes son porque ya. Eso ya no te enteras sino hasta el día. Hasta el día del evento. El día de la gala, el vestido largo y el demás. Que eso generalmente es en el mes de noviembre, a mediados de noviembre. Y que este año 2019 va a ser en noviembre 14. Noviembre 14. Siempre es un día jueves. Ya. Siempre. Pero no solamente es el jueves. O sea, la semana, es la semana de los latigrames. Piensa lunes, martes, miércoles, jueves, la noche de gala. Que es el evento. Lindo. Ahora, este año va a ser en Las Vegas. Siempre ha sido en Las Vegas. Siempre ha sido en Las Vegas. Siempre se ha hecho ahí. Porque es una ciudad de mucho entretenimiento. Y parece que hay más facilidad para todos llegar allá. Interesantísimo. Ojalá pues poder de repente ir a aplaudir a nuestros ecuatorianos. Claro que sí. Ganándose un Grammy, tenemos la personita que más le vale votar por los ecuatorianos. Claro que sí. Qué lindo. Ahora, este, entonces es un trabajo arduo. Pero estas personas que votan son técnicamente todos los miembros votantes y no reciben ninguna remuneración por votar. Pero te aclaro, no todos los miembros pueden ser miembros votantes. Ah, ya. Para nosotros, en el caso mío, para poder ser miembro votante, te hacen como una prueba. A ver, qué conocimientos tienes musicalmente en este género, en esto, en esto, en esto. O sea, que sepas definir. Ya. Porque así nomás no es. Ahora, este, cuando ya te hacen miembro votante, técnicamente puedes votar por algo que sea salsa, como por algo que sea medio pop, como por algo que sea medio clásico. Claro. Ah, o solamente tu prueba dio para que solamente pudieras decidir sobre salsa. No, para todas las categorías. Para todas las categorías. Por eso eres productor, ¿no? Ah, ya. O sea, ese es el conocimiento de un productor. Conocer, aunque no conozcas al 100% los géneros, tener, por lo menos, ok, esto se define así, así, así. Entonces. Ahora, normalmente una canción para ser comercial tiene que ser tres minutos o menos. Y eso sigue, eso que normalmente se pide para las radios, para que salgan en radio, ¿es también algo que toma en cuenta los latinos? No necesariamente. Lo que tú me acabas de hacer, la pregunta es más que nada, ¿cuándo? Eso es radial. ¿Por qué la radio, la televisión trabaja a base del tiempo? Ya. Si la canción es muy larga, pues no es conveniente para un medio. Pero, digamos, la Academia de la Grabación, los Grammys, ellos lo que analizan es la calidad. No importa si se demoró dos minutos, un minuto, tres o cuatro. Ellos quieren ver, a ver, cómo se desarrolló, qué tan bien suena. Qué maravilla. Iván, hemos aprendido mucho de ti. Bueno, de hecho, se aprende muchísimo de ti. Y tengo entendido que estás ayudando no solamente a artistas ecuatorianos para que de alguna manera lleguen a los Grammys, sino también estás trayendo artistas de otro lado para que vengan a ver qué excelentes requintistas, guitarristas, percusionistas, etcétera, tenemos aquí en Ecuador. Ok, muy buenos, muy buenos. Una infidencia antes de terminar el programa, porque ya se nos va. Iván Castro vive en California, pero sí tiene su teléfono aquí en Ecuador, que lo chequea desde California. Ese teléfono es 099-001-4960. Y si ustedes creen que tienen algo, un producto maravilloso, que Iván de alguna manera pueda ayudarlos para que compitan para un Grammy, por favor, lo llaman a Iván. Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias también a ustedes que nos comparten sus días desde sus casas, desde sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!